¡El mago! La que más te sirve, en verdad. Sí. Vale. Bueno, gente. ¿Hacemos entonces eso? Vale. Ah, te estoy haciendo más espacio de cultivo. Chachi. ¿Aquí no había algo se ha plantado? Tenía que actuar hecho. Había. ¿Dónde? En esta esquina. Vale, eso es gilipollas. En mi casa me pega. ¿Por qué? Es que el que has hecho ya. No, porque una cosa que tenía que fabricar, o sea, que necesitaba fabricar, la he guardado. Y he ido a fabricar y se me ha olvidado que me tenía que utilizar eso para fabricar. Bueno, si te sirve de consuelo, yo llevo todo el día así también, ¿eh? Ah, bueno, bueno. De esto de, guay, tengo un montón de mierda en el inventario, voy a guardarlo. Y de repente quedarme pensando y decir, necesitaba esto para hacer lo otro. Yo como lo mío se resume en destruir. Vale. Y el resto de cosas van a guardar. Por cierto, quien no se hiciese la mochila pequeña, he dejado una en el cofre de medio. Y tenemos para hacer las medianas. Yo le he cogido yo a la pequeña porque no tenía. Vale. O sea, no me hizo. Me voy a guardar ahora. Vale. Voy a pillar toda esta piel para dejarla en el almacén. Y claro, hay que estar atentos a eso porque luego nos pensamos que no tenemos de nadie y en verdad tenemos de todos, ¿sabes? ¿Tiene hilo? Hilo. Cuerda, perdón. Ah, cuerda. Sí, cuerda tenemos que tener por cojones. Y si no, tenemos que poder hacer por cojones. De hecho, voy a hacer cuerda. Concretamente ahora tenemos 61 de cuerda. Oye, hay una roca aquí gigante de material raro, ¿os interesa? Te digo en un momento. A ver, no es material raro tampoco, creo. No, bueno, ¿sabes? Ah, vale. Eso lo pillo yo ahora en un momento. Voy a hacer de día y lo pillo yo. No, no, vale. Y te lo pido en medio. Porque eso es la pirita. No, pirita. O sí. Es el material este que es como gris, marrón raro. Por la pirita de toda la vida. No es la pirita. Me voy a dormir también. No sé qué. El pedernal, en teoría. Ah, el pedernal. El tuyo, creo. Bueno. Es un tipo de piedra que a día de hoy... Ah, eso. Siles. Sigo sin saber muy bien para qué sirve, pero minarlo te da experiencia y quieras o no, la experiencia la necesitamos. Ya no tanto por el recurso, sino por... Porque en un momento te haces con... 300 o 400, incluso 500 de experiencia. En plan de panas, ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho, acabo de subir de nivel haciendo esto. Para que te hagas la idea. Tío, voy a mirar todo lo de habilidades que te regeneren en vigor, ¿sabes? Porque te lo juro. Me estoy haciendo una build de literalmente... Reírme de los enemigos. Salir corriendo y decir... ¡Ja, ja! ¡Píllame! Una puto. De puro acercar, yo no lo entendería. Vale. Va a ser gracioso porque... Todo lo que esté fuera del límite va a volver a aparecer, ¿sabes? Con lo cual... De repente, mañana va a haber como... Una pared... Muy lisa. ¿Sabes? En esta esquina. ¿Qué gusto es minar con este pico, tío? Te lo juro. ¿Acostumbrado a... Al otro? No mal. Tiene como que mucho a ti. ¿Eh? ¿Malo? Sí, ahí en todos lados. Si es que... Eh... Todo esto antes era... Era más monte, pero sí, era capo. Es que puse la base aquí diciendo... ¡Guau! De puta madre. Una... Una mena infinita de tal. Y luego descubrí que podía ampliarlo. Y una vez lo amplié... Ya... Ya no... Ya no era infinito. ¡Ja! 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 Aparte que... Pillar... Eh... La tierra... O sea, el polvo este... Nos sirve también muchísimo... Para hacer el carbón vegetal. ¿Sabes? Que al final el carbón vegetal es con... Madera... Y... Polvo. Tira pa' vos. ¡Papoya! Sí, la roca porque el 90% de construcciones... La necesita. ¡Venga, cabez! Ahora me hace gracia... Porque... Realmente con el mini almacén que tenemos... Como stackead en tantísimo... Eh... Es más que suficiente. Un almacén de... Cuatro. Cuatro cofres. Tres diminutos... Y uno mediano. Vale. Vale. A ver, yo creo que ya no. Yo al menos tengo 133. Yo ya he roto el pico. Ala. Toma. A mamarla. De verdad que yo estoy picando... Pero no sé por qué estoy picando. Yo... Era para... Conseguir un poquito de... De tal. Porque... Que era... Que era eso, ¿no? Cuando sea necesario... Si en algún momento... Y espero que sí... Será necesario... Lo que está fuera de la base se genera, ¿no? Lo que está fuera, sí. O sea, que va a tocar alisar a esta mujer... A esta mujer va a tocar... Le va a tocar alisar todo esto. Es... Espérate. Lo joderé. Eso de ahí para adelante. Sí. En cuanto la... En cuanto lo subamos. De nivel. Porque... Porque hasta aquí... Para allá... No se regenera nada. Pero de aquí para allá... Todo. Por eso no estoy tocando nada de aquí, de hecho. Claro. Yo voy a tocar solo hasta la zona de tal. Bueno. Es que concretamente tú no puedes... No puedes hacer más... Que eso. Ah. Básicamente. Básicamente. Vale. Voy a guardar todo. No voy a seguir haciendo ladrillos hasta que no haya algún movimiento y ya está. Pues como tal... Ya he hecho todo lo que tenía que hacer por paso. Habría que ir a la ciudad y listo. Sí. Pues cuando queráis. Bueno. Lo que puedo hacer... Aprovechando que... Tenemos... Mucho... Es aprovechar para hacerme el escudo. Que lo... Solamente es con lino. Vale. Lobo el granjero. No lo entendería. Vale. 39. La mitad... Va a... Aquí. Y la otra mitad va a hacer lino. Así que vamos a tener 20 de lino. Bueno. Bien. ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué? ¡Esto! ¡Esto está volcán! ¿Alguien ha pillado el Lore o algo? Porque el pavo este... Tiene misión nueva. Crecí en la capital donde contaban historias. Historias que también he contado a mi hija. A veces por la noche hay lucecillas que brillan entre las olas Una señal del gentil reinado de la reina Gallarda Mi hija dijo que lo vio alguna vez Pensé que eran cuentos de niños Pero quién sabe, cosas más raras han pasado en el Valle Ascua Ok Pues vale Y necesitamos hojas de metal también Necesito meterle carbón No, no, si trozo de metal hay ahí dentro ya Lo que faltaba era carbón Voy a aprovechar y voy a meter todo el carbón aquí No, por si te interesa esto ¿El qué? Pantalones de guerrero, esto que me tiene Uh, regeneración de vigor Los pantalones estos que te dan más salud Creo que me renta más esto, sí Creo que me interesa bastante más la regeneración de vigor Porque es la misma resistencia Me, pierdo salud, pero Pues entonces toma O te has hecho la armadura ya entera Ah, vale Y a Kumi el tema vida No le, ni le va ni le viene Porque puede regenerar vida Como quiera Pues rompo los pantalones de tanque Pues Vale Ya tengo Todo esto Que necesitaría Necesito cinco, seis, siete Tres más Vale 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 Yo he visto una liebre y me asusta Te da miedo el conejito Sí, güey Me estaba mirando muy feo Y salió corriendo Yo no voy a seguirlo No voy a seguirlo He hecho lino He hecho lino Pero lo llevo encima No lo he guardado todavía Hola, leito Creo que lo llevo encima Sí, trece Concretamente Lo voy a dejar en el almazao Mientras que sobren seis Que son los que necesito Entonces no ¿Qué quieres hacer? La cochila me tiene Ah Son seis ¿Cuántas has dicho que hay? Eh Trece Ah, entonces sí ¿Entonces lo dejo o no lo dejo? Déjale, Olí Nos voy Necesitas seis Sí Olí Te escuchas muy pero Es que no estoy hablando directamente Estoy más callada Porque estoy concentrado Haciendo esto A ver Creo que no había nada Elino encima Vale Ahí lo dejo en el almacén ya Quedan siete Quedan siete Quedan siete Chachi Bueno, tengo para hacer uno más De todos modos Es que estoy replantando Para hacer tiempo Que Hay que se hagan las placas Que es que estoy hablando bajo Directamente Tan mal Eso me oye A la puta madre No sé Eso me estoy preguntando A lo mejor nos tienes muy alto Esto Oleo sordo Porque Yo 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 lo tengo Yo para que te hagas la idea Para Escuchar a todos bien Y que todos escuchen bien A todos Yo lo tengo limitado Estrelapse En el sistema de audio Yo no sé Ahora la que no se escucha Soy yo ¿Qué? Que tendrías que subir un toque ¿Más? Joder O nivelar A nosotros Pero me escucháis tan bajito No, no A ver Nosotros te escuchamos bien Claro Por eso Pero nosotros En el directo Ah, yo que sé Yo es que no estoy En tu directo Ya El que está Es el hoy Y luego un señor Aquí A ver Yo Yo he de admitir Que yo Hablo alto Yo he de Y yo Yo he de